de frutas y cuánto se toma, pues yo creo que como dos litros al día, entonces ahorita que veamos cuántas calorías nos ofrece cada vaso de agua de frutas, pues vamos también a entender por qué tenemos sobrepeso u obesidad. Entonces, este estudio fue publicado en la revista de Salud Pública y bueno, lo que se comenta es que estamos consumiendo alrededor del 20 por ciento de las calorías a partir de las bebidas, entonces consumimos aproximadamente 400, 450 calorías de las bebidas y lo ideal es que fuera menos del 10 por ciento, entonces consumimos refrescos, aguas frescas con azúcar, leche entera, café, té, atole, esto es lo que consumimos los mexicanos y aquí tenemos más o menos las calorías que nos ofrecen, entonces un vasito de jugo son 154 calorías, un atole 200 calorías y aquí está el agua de frutas que son 100 calorías, porque a veces dicen bueno, es que tiene muy poquita azúcar, bueno de todas formas son 100 calorías, la leche que tiene saborizante con chocolate nos puede dar también como 206 calorías y bueno, respecto a las bebidas alcohólicas, pues depende, pero si son bebidas que llevan jugo, etcétera, pues incluso también nos pueden dar entre 250 hasta 300 calorías, entonces obviamente como les decía, siempre es mejor pues el agua natural o tomar bebidas que contengan edulcorantes artificiales para que nos ahorremos todas estas calorías, por eso simplemente evitando beberse las calorías del día, van a bajar de peso, simplemente cambiando, quitando el refresco, cambiándolo por alguna bebida de dieta o tomando agua natural, endulzando el té o el café con edulcorantes, pues por supuesto vamos a ver resultados en el peso, porque se van a ahorrar alrededor de 500 o 1000 calorías. Imagínense aquellas personas que se toman dos litros de refresco de cola al día, pues obviamente si lo eliminan, pues van a perder peso fácilmente. La Secretaría de Salud realizó esta jarra que es bastante útil, porque dice, bueno tienes que tomar dos litros de agua, no se vale cambiarla por dos litros de refresco o dos litros de agua de sabor, entonces se puede tomar de cero a dos vasos de leche, siempre descremada, realmente solamente que tenga un paciente de desnutrición le daremos leche entera, ya está para los niños, se recomienda leche descremada por el problema que tenemos de obesidad y bueno, café y té sin azúcar de cero a cuatro tazas, tampoco se recomienda que se abuse de las bebidas con edulcorantes, como les decía, en lugar de dos litros de refresco normal o cambian por dos litros de refresco light, entonces tampoco es recomendable y en el caso de las aguas del jugo o las aguas de fruta, etcétera, pues incluso no se recomiendan o máximo medio vaso al día, entonces yo creo que ese es uno de los grandes puntos que tenemos que abordar con nuestros pacientes, el azúcar de los líquidos y pregúntenle solamente eso y verán que van a obtener información muy valiosa. Entonces, deseamos respecto a los cereales, pues tenemos que dar los complejos y los edulcorantes artificiales no calóricos pueden ayudarnos mucho, sobre todo para aquellos pacientes que de verdad no soportan el agua natural o que requieren ese sabor dulce en sus bebidas. Entonces, deseamos otros puntos importantes es el consumo de bebidas alcohólicas, porque bueno, además de todos los problemas que conlleva al hígado y demás, nos van a proporcionar una gran cantidad de calorías que dijimos que no necesitamos, por supuesto evitar fumar, porque también nos va a aumentar el riesgo cardiovascular y bueno, el mismo Secretario de Salud nos pone el ejemplo con la realización de actividad física. Aquí tenemos algunos datos respecto a la efectividad de los programas de descenso de peso y siempre pues tendremos los mejores resultados cuando combinamos la dieta con el ejercicio, aquí vemos pacientes que habían bajado de peso y a largo plazo quienes lograban mantener ese peso que habían bajado y eran aquellos que realizaban actividad física y además es importante la terapia conductual, independientemente de incluso si se realiza cirugía bariátrica que por supuesto es donde vemos los resultados más espectaculares en la pérdida de peso, si queremos realmente que esta pérdida de peso se mantenga y no incrementen tanto, pues tienen que haber cambios en su dieta, en realizar actividad física, realmente que sea solo mientras cambian sus hábitos de alimentación. A veces nos es complicado prescribir el ejercicio porque bueno, no estamos preparados para esto, pero bueno aquí les pongo algunos ejemplos de a qué corresponde la actividad física moderada, que podemos facilitarle a nuestro paciente nada más diciendo que tiene que caminar rápido y sobre todo irse esforzando cada vez más, porque a veces dicen bueno es que yo camino en mi casa toda la mañana o me voy a la plaza, me fui a Plaza Delta y caminé dos horas, pues sí, pero eso no vale, es preferible que sea media hora pero caminando a una velocidad más rápida, si les gusta la bici, si les gusta la natación, si les gusta ir a clases de zumba, lo que quieran, pero lo importante es que realicen esta actividad física, que sea divertido y demás. Tenemos algunas estrategias, que bueno la más conocida son las que nos dice el ATP3, que básicamente pues hemos ido comentando y vienen ya los porcentajes pues más establecidos. ¿Cómo lo vamos a llevar o aterrizar con nuestros pacientes? Bueno ya sea con orientación alimentaria dirigida, podemos emplear una dieta por equivalentes, usar alimentos con baja densidad energética, tenemos la famosa dieta DASH que surgió de un protocolo para hipertensión, pero bueno todas se basan en un gran consumo de frutas, de verduras, de carnes blancas, cereales integrales y que sea baja en grasa y fibra. Lo mismo la dieta mediterránea, que sabemos que trae importantes beneficios a la salud, pues va a consistir justo en este alto consumo de frutas, verduras, cereales integrales y algunas oleaginosas, evitar al máximo los alimentos procesados, que la proteína animal sobre todo venga de carnes blancas, que el huevo solamente sea cuatro huevos por semana máximo, moderar el consumo de los lácteos porque también nos pueden aportar una gran cantidad de energía y el aceite de oliva es una fuente de grasa, pero tampoco lo podemos usar en exceso, si son carnitas hechas con aceite de oliva de todas formas no son buenas, porque a veces dice pero es que uso aceite de oliva, sí pero es empanizado y es capeado y entonces en cuanto a calorías nos aporta exactamente a las mismas una cucharada de aceite de oliva que una cucharada de soya, que de maíz o de canola, entonces realmente tiene que ser poco para aderezar la ensalada, pero no se debe consumir en exceso. El vino tinto con moderación, porque también a veces dicen bueno si me toca una copa al día pues las junto para el fin de semana y entonces ya me tocan siete copas, entonces no se vale hacer trampa, hay que ser muy estricto en esta parte y los postres pues aquí se basan en frutas sobre todo secas. Entonces si queremos lograr la pérdida entre el 10% del peso en nuestro paciente, es una meta muy realista que nos va a permitir disminuir la aparición de diabetes, no hay que evitar tratar el tema, o sea es importante diagnosticarlo, sensibilizar al paciente sobre la importancia que tiene cambiar este problema, evitar complicaciones si es que ya las tiene, digo evitar si tiene las enfermedades y si ya las tiene pues de todas formas siempre podemos mejorar el control metabólico, incluso poder disminuir la cantidad de medicamentos. Entonces, la intervención dietética como ya vieron es un pilar fundamental, va a mejorar los parámetros bioquímicos y si les quitamos esos azúcares simples como magia, van a disminuir los triglicéridos, el colesterol y va a haber mejor control de la glucosa, si bajan de peso pues también tendremos mejor control de la presión arterial, entonces los beneficios son muchos y como decíamos a veces se puede solamente disminuir la dosis del medicamento o incluso se pueden ir eliminando y de verdad es muy satisfactorio ver que los pacientes debido a esta pérdida ponderal regresan y dicen ya me quitó mi médico el antihipertensivo, ya no estoy con hipoglucemiante justo por esta mejoría. Entonces, debemos conocer estos fundamentos teóricos para poder aplicarlos en la práctica, creo que nuestro gran problema es que dejamos las recomendaciones muy vagas y entonces es coma frutas y verduras, tome dos litros de agua al día y haga ejercicio y entonces el paciente pues de repente no sabe que la papa y el elote no son precisamente las verduras y ellos creen que son sus verduras favoritas, entonces de repente sí hay que hacer algunas precisiones para ayudarlos y ejercicio cuánto, qué no, o sea si no pueden ir a un gimnasio, o sea tenemos que ayudarlos para quitar todos esos pretextos que de repente nos condicionan. Y sin importar la estrategia, por supuesto lo más importante para tener éxito es que el paciente esté motivado, que se comprometa al cambio y que tome mejores elecciones, como yo siempre les digo, que no piensen que es por una semana, por un mes, que entren en el vestido y tengan la fiesta de 15 años o la boda y luego ya boten todo a la basura, sino que realmente sean cambios de por vida, que limiten las porciones, simplemente compartiendo los platillos, llevándose lo que sobre para cenar, no es cierto que nos va a castigar Dios si no, no lo terminamos, entonces eso pasa mucho también en los restaurantes que nos dan platos gigantes y entonces hasta que acabamos con él, aunque terminemos casi queramos vomitar, entonces realmente estos puntos son claves y nos pueden ayudar a tener mejores resultados. Así que les agradezco su atención y no olviden todas las estrategias del gobierno también para ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.